¡Muy bienvenidos chavales! ¡Es Cremelo! Y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos Reaccionando cuando un Champion con 8 de KD juega casuales Recordad que tenéis abajo en la descripción mi tienda de merchandising, ¿vale? Para poder ahí comprar mi ropita ahora ahí para los rayitos y esas vainas que vienen muy bien Así que vamos a ver qué tal este Champion con 8 de KD ¿Será cierto ese KD? ¿Será busteado? Vamos a ver ¡Oh! ¡Mi gran JoJo de fondo! ¡This is a JoJo Reference! ¡Híselo! Bueno, claro, es lo que te voy a decir, es un pedazo de... Es un pedazo de Cheater que te caga, ¿sabes? Pero eso decía, digo, a ver si es real, ¿sabes? Buenas, amigo ¡No! ¡Era real! ¡Era un pedazo de Pustez! ¡Como la copa de un pino! ¡Toma ahí! ¡Uy! ¡Se escucha mucho, eh! ¡Uy! ¡Mucho tiro, eh! No entiendo, como si escucha algunos clips tan altos, otros tan bajos ¡Llegué el compañero! ¡Ecualiza ahí a algún hombre! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Muven ahí! ¡Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Soy unos putos por acá ¿Cómo se escucha el alto tú? Me quedas sordo, ¿eh? Eh, dos ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Eh, tú! Mira, el fofacherito ¡Toma! Y el fofacherito a su bola, ¿sabes? El fofacherito Lo mata ¡Oh, my God! ¡Oh, MG! ¿What happened? ¿Cómo lo ha dado, tío? Ese había que en mi cuarto, tú Era el pompón de fondo de esto ¡Pom! 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 ¡Bop! ¡Tú estás! Así va a ir la guía ¡Ah, coño! ¡Grande! ¡Sapanita, grande! De pronto, tenéis en el canal secundario Muchísimos vídeos muy interesantes para ver, ¿vale? Como, por ejemplo, vídeos de LM The Soul Es decir, LM D ¿Vale? En inglés, pero bueno Lo he dicho Tenéis relaciones a LM The Soul Ahí haciendo unos retitos También de miedo Y un montón de cosas, ¿vale? Así que, ¡ir para allá, hombre! Va a caer secundario Bien bonito Hasta luego Y voló Hay que pasar esta mente Buena esa Bueno, la cabina detrás No da ni una, ¿sabes? Se reanima, ¿verdad? Por supuesto se anima Míralo ¡Me voy! Hola Buenas tardes Ahora sí, te digo La cabina se lo estaba haciendo, ¿eh? Venga Siguiente Vale El menos ese ha mirado para abajo Aunque ha mirado para la izquierda Vale Se ha mirado para la derecha Siguiente Venga, va No puede ser En serio No me creo que sean tan pacos ¡Pum! Se hizo la morisión Grande Oh, shit Oh Eso lo hicimos una vez, gente Bueno, lo hicimos varias veces Pero hay un vídeo sobre ello, ¿vale? De minijuegos de... Con suscriptores y tal De hecho, tenéis una lista de revolución ahí en el canal, ¿vale? Tómale, perro Ah, eso es trampa, perro Eso es trampa Eso es trampota Carme, él hace siete, ¿vale? ¿Qué hace? ¿Qué hace el cabeza tiburón este? ¡Oh! ¡This is Sparta! ¡Yee! ¡Partaco! Venga, patadón En la boca Venga, para que vuelva, amigo Ah, bueno, lo ha matado el esto, ¿vale? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Wow! Ha sido muy bueno, ¿eh? O sea, justo cuando ha tirado la granada El... El defensor ha pasado por delante Y se la ha quitado Se lo come ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Hasta luego! Se mata Se mata Es que yo se hubiera matado Aunque hubiera estado en el techo ¡Anda que las miras que ponen aquí los amigos! ¡Anda que las miras que me ponen! Lo mata Te mata No me lo creo ¡Hola, Huckbar! También tengo un reto del canal De esto, ¿vale, gente? Eh... Lo llamé... El reto del Alhazbar Creo No, no Lo llamé el reto de inmolarse No, el reto de Alhazbar Alhazbar es lo que decía ¿Se han cargado dos? Mira que timing Tómale Venga, perro Paldazo Sí, creo que lo llamé eso, gente El reto de inmolarse contra enemigos Ah, pero eso es antiguo Se supone que estoy acargado Se supone Píntame como una de tus musas Rose No, Rose, no Jack Una de tus jóvenes francesas ¿Qué cojones, eh? ¡Amigo! ¡Paga el internet! Último aviso ¡Madre mía! ¡Cómo va de lagueado, tío! ¡Madre mía! ¡Cómo va de lagueado! ¿What? ¡Cómo va de lagueado! ¡El peor que han ganado, ¿sabes? ¡Qué extraño, tío! ¡Son españoles! ¡Toma! ¡Dios santo, bendito, hermoso Reino de los Reyes! ¡Ay, que no, que no! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué buena la ha hecho, eh! La ha hecho muy bien, eh La ha hecho muy bien, el bici, tío ¡Uf, qué flicardo! La ha hecho un one-tap ¡Toma! ¡Venga, síguete! ¡Bonito ese! Me representa P90, sin excedor No lleva acos, pero ¿Por qué no hay? ¡Apuna! ¡No va a ver! ¡Dame esta! ¡Sí, Gleiser! Muy bien, sí, sí, sí Lo hiciste ¡Qué buena! ¡Tómale! ¡Qué bonito! ¡Y con mucho tiempo por delante! ¡Es muy bonito! ¡Abre! ¡Ole, ole, caracoles! ¡Ay, mira el Mozzi corriendo! ¿Dónde ibas, Mozzi? ¡Que eres todo pequeñito! ¡Qué buen! ¡Bonito! ¡Uno para dos, eh! Bueno, espérate que Jager también va a ir de la... ¡Oh! ¡Venga, que se va a quedar sin estres ideas en poco! ¡Wow! ¡En cero, eh! Estaba en cero segundos ¡Tú, qué bueno! Vale Sensibilidades a tope, ¿no? ¿Só como parece? ¿Cómo? Bueno, eso parece sensibilidades a tope, ¿no? O sí Pero esa no era sensibilidades a tope Sí, era subto lento ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uh, caray, yo! Eh, sería muy tocado la Valkyria Para que lo hubiera matado ahí ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué salvada! ¡Wow! ¡Qué salvada de la finca, tú! ¡Qué salvada de la finca, tú! Pero eso siempre hay que reforzarse para la gente Sí, te vas a quedar aquí dentro ¿Ves? ¡Lol! ¡Qué puerco! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Enterate, papá! ¡Enterate! ¿Dónde te sentaste, Fuce, eh? ¿Dónde te sentaste? Bien, gente Un placer Un buen like Se agradece Si os queréis No voy a obligar yo a nada La verdad Nos vemos en el siguiente Veredito ¡Adiós! ¡Adiós!